Hoy 28 de octubre recordamos a Judas Tadeo y Simón, santos apóstoles. El nombre de Simón figura en el undécimo lugar de la lista de los apóstoles. Lo único que sabemos de él es que era de Caná y que se le daba el apodo de Celotes o Celoso, Judas por sobrenombre. Tadeo es aquel apóstol que en la última cena preguntó al Señor por qué se manifestaba a los discípulos y no al mundo. La liturgia romana, a diferencia de los orientales, conmemora el mismo día juntamente a estos dos apóstoles. En tiempos de Jesús había muchos grupos de matiz religioso político y uno de estos era el de Simón, de quien sobrenombre con que se le conoce. Simón ardía de celo por la religión judía y luchaba con todas las fuerzas por echar de encima el yugo del dominio extranjero. Quizá era un poco parecido a Saulo de Tarso, el celo por las leyes y las costumbres de Israel. Parece que era de un temperamento fuerte, ardiente, que deseaba que todos pensaran como él. Pero llegó un día la gracia hasta él y el maestro le llamó a que le siguiera y él, dejándolo todo, le siguió. Desde entonces, para distinguirlo de Simón Pedro, se le llama a Simón el Celotes. Es del apóstol que menos datos fidedignos conservamos. San Simón ha entrado a ese camino de humildad y su nombre y los rastros de su vida se pierden ya. Seguro que estuvo presente el día de la llegada del Pentecostés y gracias a la presencia del Espíritu Santo empezó a anunciar una buena noticia. De Judas ya sabemos algo más, aunque sea poco. Se dice que era pariente del Señor. Se le denominaba siempre con el nombre de Tadeo, para no confundirlo con Judas Iscariote el traidor. Tardeo significa firme, valiente, enesforzado. Y como familiar de Cristo, se considera y se piensa que lo conocía muy bien. A Judas debemos una de las cartas canónicas. Él escribe ya desde los primeros siglos a los herejes a los que hay que atajar. Hombres impíos les llama. Que cambian la gracia de nuestro Dios en lujuria y niegan a Jesucristo. Desprecian la sujeción y se corrompen. La carta va dirigida a quienes quieren seguir la verdadera fe y esperan a Jesucristo en su venida. San Judas se presenta humildemente en su carta llamándose un siervo de Jesucristo. Quizá lo haga para no distinguirse ante los demás por los lazos de sangre y carne que le unían con el Maestro. Ejemplo de San Judas Tadeo y San Simón, también nosotros, en base a la experiencia del Espíritu Santo y nosotros, anunciemos la buena noticia y desgastemos nuestra vida por el anuncio del Evangelio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!